Se le atribuye al hermano mayor ciertas cualidades y ciertas características. De hecho, hay estudios que hablan sobre este tema. Lo que yo siempre aclaro y me gusta siempre mencionar en primer lugar es que la personalidad de una persona depende, obviamente, de múltiples factores. El factor familiar, los factores personales, no propios de esa persona, en este caso de ese niño, porque la personalidad está conformada por el propio temperamento, que es la parte genética con la cual nacemos, por eso decimos que hay chicos que son más introvertidos y otros más extrovertidos, y también el otro factor de la personalidad que es el factor ambiental. Y si bien hay estudios que indican y sostienen que el hermano mayor suele ser más responsable, suele obviamente hacerse cargo muchas veces de los hermanos menores, ocupa un rol más protector, no hay que generalizar y, digamos, reducir estas características del hermano mayor a estas cualidades solamente, ¿no? Hay que entender que la personalidad de una persona, obviamente, en una personalidad, influyen, obviamente, las experiencias familiares, las propias vivencias. Y, bueno, también es importante aclarar que siempre el rol del adulto tiene que estar presente, el rol de proteger, de garantizar, obviamente, la seguridad, tanto física como emocional, porque a veces entre conflictos familiares los adultos no nos damos cuenta que nosotros somos los adultos y perdemos un poco el eje y los chicos, en este caso los hermanos mayores, suelen cumplir un rol que no les compete, ¿sí? Porque ellos son menores y necesitan correrse de ese lugar. Pero, bueno, esto a veces no ocurre. Ahora, licenciada, bueno, es súper importante, primero me parece a mí, entender que los lugares dentro de los sistemas familiares y lugares, me refiero a los roles que ocupa mamá, papá, hermano mayor, menor o el del medio, lo que sea, es importante, ¿no?, para una terapéutica y la personalidad de cada uno. Obviamente que las situaciones que se presenten siempre van a ser singulares, particulares o van a depender del contexto familiar, ¿no?, en este sentido. Ahora, ¿cómo podemos hacer como mamá, como papá o como cuidadores cuando vemos que un hermano mayor actúa de cierta forma como haciéndose responsable o quizás cargando cosas que tienen que ver o que no tienen que ver con ellos? ¿Cómo hacemos para manejar esta situación? Bueno, primero y principal, habilitando espacios de diálogo, ¿no?, de comunicación con ellos, expresarles, y esto hacerlo de manera explícita, ¿no?, de que ellos si tienen temores, si tienen preocupaciones, no las pueden compartir, que si ante alguna situación que ellos se vean presionados o se sientan de esa manera, porque sienten que tienen que cuidar a su hermano mayor o a sus hermanos menores, o que no quieren mostrar sus emociones por miedo a que sus hermanos se angustien, bueno, lo puedan hablar con nosotros, ¿sí?, y aclarándoles que nosotros somos los adultos encargados, ¿sí?, de contener a la familia, ¿sí?, a ellos, y que si ellos, como decía anteriormente, tienen alguna preocupación, alguna angustia, lo puedan, ¿sí?, comunicar y que se sientan seguros con nosotros, porque muchas veces lo que sucede es que, en muchos casos, los chicos guardan, se guardan sus emociones por temor a preocupar, ¿se entiende?, a sus padres, a sus familias, y más, hay que decirlo esto, en un contexto tan peculiar, ¿no?, tan particular como el que estamos viviendo hoy como sociedad, donde las familias, digamos, en mayor o menor medida están atravesando situaciones, ¿no?, complejas, en cuanto a económicas, sociales, ¿no?, por problemas familiares, en fin, pueden ser un montón de diversos motivos. Entonces, muchas veces los chicos temen a comentar algo por este miedo a que se angustien o se preocupen, entonces, si nosotros de antemano habilitamos estos espacios y hacemos de la comunicación un hábito, vamos a darles la posibilidad a que no se puedan expresar esto. Y también, muchas veces, nosotros reflexionar como adultos, qué lugar le estamos destinando a los hermanos mayores, porque a veces decimos, bueno, cuidarlo un rato, y ese niño tiene también una vida de niño, ¿no?, de donde tiene que hacer sus deberes, tiene que jugar. Entonces, también encontrar ese equilibrio y decir, bueno, que si yo constantemente lo estoy poniendo en ese lugar, ¿no?, del cuidado, míralo a tu hermano, estamos generando, ¿no?, una presión de tener que responder con ciertas expectativas por parte nuestra, y esto obviamente tiene un peso, ¿no?, en su desarrollo emocional, sí. Licenciada, yo en este caso le pregunto, representando al gremio de los hermanos del medio, particularmente, ¿por qué uno se siente como el más responsable o asume ese rol de hermano mayor sin serlo? ¿Es culpa mía, es culpa de algo que vi, como lo que estaba describiendo recién, o es quizás un error de querer asumir cuestiones que no corresponden en un contexto familiar, simplemente por tener la idea de ayudar? Sí, a ver, ¿no?, puedo generalizar, como decía al comienzo de la entrevista, dependerá obviamente del caso particular de cada familia, ¿no?, de cómo, cuáles son los hábitos de esa familia, pero sí lo que hay que decir es que los hermanos, obviamente, mayores ante situaciones, donde se ven como con esa presión, ¿no?, de tener que, presión en el sentido, ¿no?, de si afuera, en ese núcleo familiar, esa familia está atravesando situaciones complejas o discusiones o tensiones, los hermanos mayores tienden a esto de la protección hacia sus hermanos menores, a esto de ayudarlos, naturalmente se da esto, se tiende a esta situación. Ahora bien, como decía antes, es importante, bueno, ver nosotros, si estamos generando, ¿sí?, espacios o experiencias que potencian esto, ¿no?, y que muchas veces puede generar, bueno, un daño para ellos, ¿no?, porque los ponemos en un lugar que no termina siendo saludable, ¿se entiende?, porque no es de manera natural que ellos lo hacen, sino porque ven un contexto en el cual se sienten presionados para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atentos como adultos y también entender que inevitablemente muchas veces expresamos los adultos frases, ¿no?, de, bueno, dale ejemplo, otro hermano menor, vos sos el más grande, o muchas veces, este es el error que mayor cometemos, que es, bueno, ese más chico, bueno, no te pongas así, él es más chiquito, ¿cómo invalidando se entiende el sentimiento del más grande?, que no deja de ser, obviamente, una persona con sentimientos, entonces es importante escuchar ambas campanas, escucharla también a ese hermano mayor, porque no tiene por qué cargarse, entiende, con esa responsabilidad de, bueno, no, tengo que proteger al menor porque es más chiquito, cuando yo también tengo sentimientos y también merezco que me escuchen, ¿no? No solamente por ahí de esto de protegerlo, de cuidarlo, sino muchas, perdón, muchas veces sucede como desde el cuidado, ¿no? Si ha escuchado, uno escucha como esto de, bueno, cuídalo porque vos sos más grande y él es más chico, o fijate, y me parece que ahí más allá de las edades que se tenga o no, hay como una carga que es un montón a veces para el hermano mayor, ¿no? Y que uno lo comete a ese error muchas veces sin querer hacerlo y sin querer hacerle daño, por supuesto, a un hijo, ¿no? Lo digo como mamá de tres niños, de una más grande, o sea, adolescente y estas cosas como que a veces se desdibujan y uno no se da cuenta. Ahora sí, licenciada, quería entrar en el sentido desde la práctica o desde el consultorio, ¿no? Que tenés vos el agua en este sentido. ¿Hay algún factor así en común que vos puedas decir, bueno, esto sí tiene que ver con el ocupar este rol de hermano mayor o de primer hijo en una familia? No sé, se me ocurre como esta idea de un papá y una mamá que quizás nunca ha criado o desde el desconocimiento, entonces, no sé, es más sobreprotegido. Sí, y de hecho, se dice, ¿no? Estos estudios lo que sostienen es que es más responsable, ¿no? El hermano mayor, en parte puede ser, ¿no? De nuevo, no quiero generalizar, pero también en parte lo que se puede observar es que al ser el primer hijo, ¿no? Esos adultos primerizos también han puesto toda su atención y toda su energía, ¿no? Obviamente con errores porque somos seres humanos, pero también con una visión más, como si se quiere, más rígida, ¿no? De, bueno, a ver, estos los límites, cómo se los transmito, las normas, los hábitos. Por eso se estila o se dice, mejor dicho, de que los hermanos menores o el del medio suelen ser más flexibles en el sentido de que las normas y los límites, con ya la experiencia del primero, bueno, se transmite de otra forma, ¿no? Es cierta, hay más flexibilidad. Y por eso se dice que los hermanos mayores suelen tener como, ¿no?, esta exigencia, ¿no?, también, ¿no?, de hacer las cosas bien, de cumplir con ciertas expectativas por parte de sus figuras de apego, como cierta responsabilidad que recae, ¿no?, en ellos. Y también lo que se observa que se dice que yo no estoy de acuerdo con esto, de que los hijos únicos suelen ser como más egoístas o más dependientes por ser hijos únicos. Y esto, la realidad es que después uno ve en las familias que, si bien tienen un solo hijo, ese niño va desde temprana edad a una guardería, a un jardín o un maternal, se vincula con otros niños, y no tiene nada que ver por ser, se entiende, hijo único, estas condiciones, ¿no?, estas características, sino depende más de las experiencias que uno como adulto les propicie, ¿no?, de aprendizaje, de valores. Entonces, bueno, hay que atender a esto, ¿no?, qué experiencias les propiciamos, y, bueno, entender que más allá del orden, ¿sí?, de nacimiento, la clave o lo importante es, bueno, generar obviamente estos hábitos, estos valores, estas habilidades socioemocionales desde edad temprana en cada uno de ellos, ¿sí?, siendo consciente de que nosotros somos los adultos, no ellos, tal cual, ¿no?, y como adulto también, así, para cerrarla, que hay situaciones, ¿no?, creo yo, que exceden, o que uno no sabe manejar, o no puede manejar, y, bueno, hay gente que te puede ayudar, están los terapeutas, hay herramientas a mano, digo yo, para hacer, obviamente, una salud mental en nuestras infancias mucho más amable y desde la ternura. Totalmente de acuerdo, y sobre todo en situaciones muy delicadas como duelos, que muchas veces el hermano mayor carga, ¿no?, con esa presión de que inevitablemente la familia le dice, bueno, ahora vos sos el hermano mayor, o si fallece el padre y queda la única figura masculina, ¿no?, en ese hermano mayor, en la familia, carga con un peso. Entonces, en esos casos, sí, obviamente, acudir a un profesional de la salud mental para poder trabajar con toda la familia, ¿sí?, porque en esos casos se carga con un peso muy, muy grande, y tiene un efecto también, ¿no?, en el desarrollo emocional.